Y ahora recibimos el mensaje y la palabra esperanzadora del alcalde humanista, Giancarlo Di Martino. ¡Viva Manacaibo! ¡Viva los trabajadores! Gracias por acompañarnos también a ustedes, combatientes, trabajadores de las instituciones. Bueno, aquí está la gente en Cantebé, un aplauso para ellos, para todos los trabajadores. Gracias Jesús. Mi línea no cambia, es hasta la muerte, así tiene que ser. Hasta la muerte, hasta la victoria. Bueno camaradas, no les quito más tiempo, o mucho tiempo, mejor dicho, porque yo sé que ustedes tienen mucho trabajo. Pero sí les quiero decir lo siguiente, porque estamos en familia. Esta es una familia y ha sido una familia. Con virtudes, defectos, encuentros y desencuentros, pero siempre estamos así de cerca. Por eso lo quería tener cerca, como siempre. Nosotros, una de las cosas que tenemos que entender, hoy más que nunca, es que tenemos que reencontrarnos con la emoción, la pasión de esos años 90, 97, 98, donde guardando la distancia, mucha distancia evidentemente, pero sí retrotrayendo situaciones, tenemos que reencontrarnos otra vez con la pasión. Cuando el comandante presidente, en esos momentos donde no había partido, donde no había instituciones de apoyo, sino un pueblo como ustedes, salió a la calle a concretar la emoción, la pasión y la vida, el cambio de un pueblo y hoy la vivencia de ese pueblo socialista, humanista, de pie, crítico, con sabiduría, con amor, con ese amor que, como lo dice el presidente, amor con amor se paga. Nosotros nos han querido llevar por el camino de la cultura electoral asistencialista. Los resultados lo dicen. Nosotros somos mayoría, camaradas, amigas y amigos. Nosotros somos 900.000 militantes en el Estado de Zulia. Pero estamos en un proceso de cambio. Ahí estamos tratando de engranar, tratando de que a paso abajo las instituciones cambien, luchando contra el burocratismo, luchando contra la miseria de 40 años que arrastramos. No es fácil y somos gobierno. Tenemos un peso específico sobre nuestros hombres. Hoy, con ustedes, con este pueblo y con la posibilidad cierta de conquistar un espacio importante para convertirnos en una voz más que va a tener el presidente del Estado de Zulia, 15 camaradas, amigas, alcaldes y alcaldesas, podemos nosotros, amigos y amigas, enrumbar esta revolución. Pero, como les digo, no esperemos que sea el mismo método que hemos utilizado. Y de allí la importancia de los transportistas. Es con el vehículo de ustedes. Es con la emoción de ustedes. Es con la táctica. Es con la inteligencia. Es con la sabiduría. Y con la emoción de todos ustedes en la calle. Es como podemos ganar. ¿Por qué? Porque perdimos en el 2008. Perdimos en el 2009. Los resultados del 2010, el 26, no eran los esperados. No. Ganamos, pero no eran los esperados. Y eso es una lectura que cada uno de nosotros tenemos que analizar en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestra comunidad. Y esa lectura nos lleva a que nosotros, de una u otra manera, hemos sido impregnados, nos ha tocado la cultura electoral asistencialista. El maletinazo de un nuevo tiempo, parece, que está como rondando por ahí. Es una sombra peligrosa que nosotros tenemos que alejar. Y la tenemos que alejar con convicción, con formación, con sentido y objetivos claros, con metas claras. Tenemos todos los argumentos para ganar. Hay dos gobiernos. El de ustedes, que es el mío. El mío, que es el de ustedes. Y el gobierno de un nuevo tiempo. Ahí están. Comparen. Es muy fácil. Nosotros hicimos grandes esfuerzos por la vialidad. Hicimos conjuntamente grandes esfuerzos por la seguridad. Hicimos grandes esfuerzos en el sector transporte. Lento, pero lo hicimos. Con el apoyo del comandante presidente. Que eso es muy importante. Como lo vamos a tener. Hicimos grandes esfuerzos para la recolección de basura. Hicimos grandes esfuerzos para tener eventos importantes, nacionales, internacionales, regionales, para crear condiciones de orgullo y de sentido de pertenencia. Dos años después. 1900, 2008, 2010. Asume un nuevo tiempo. Ahí están los resultados. Nada más hay que salir de acá. Y empezar a ver hueco, basura, en el marco de la feria de la Chinita. Ellos que hablan de su lianidad. De su lianidad. Ahí está la basura. Ahí están los huecos. Ahí está el maltrato. Yo quisiera escuchar ahorita a Peñuela, a Gladys. Yo quisiera escuchar a este otro sector que me adversó, me golpeó, me insultó. Hoy los quiero escuchar. Hoy no están acá. Pero su corazón debe estar acá. Porque, como decía Gladys, eran los primeros. Eran los primeros porque quería escucharlos. A ver qué argumento traían. Para descifrar el camino de la oposición. Y empezaban con unas agresiones, con unos insultos. Y yo sentado ahí escuchando. Y después les cumplía. Después metíamos las máquinas de asfalto donde ellos decían. Después hicimos las sustituciones de 100 autobuses donde ellos fueron privilegiados. Salieron privilegiados. Salieron. Quiero oírlos ahora. Que comparen. Tenemos argumentos para eso. Tenemos argumentos para poder avanzar. Y tenemos esperanza. Esa esperanza. Fíjense bien que ayer yo estuve con el ministro Rafael Ramírez. Y conversábamos sobre el sector transporte. El tema de los repuestos. El tema de los repuestos. El tema de los cauchos. El tema de las baterías. El tema de crear una gran cooperativa de distribución de repuestos. Con créditos. Con tarjetas. De créditos. Para poder darle facilidad a todos ustedes. Como lo está desarrollando el gobierno bolivariano. Con el apoyo. Con la sustitución de vehículos. Con la sustitución de autobuses. Es parte de lo que estamos haciendo. Armando el rompecabezas. Del programa de gobierno. Distribuyendo el programa de gobierno. Entregarle a ustedes el programa de gobierno. Para que ustedes puedan hacer las acotaciones. Las críticas que merece el programa de gobierno. Nutrirlo en función de la experiencia que tienen ustedes. Ese es el objetivo. Ese es el planteamiento. Esas son las metas que tenemos. No hay que decir mucho. Porque ustedes saben. Yo ayer me encontraba con un grupo de Un Nuevo Tiempo. En una caminata que hacíamos por allá. Por Francisco Eugenio Bustamante. Y le decía. ¿Cómo está la basura? Y se quedaban callados. ¿Cómo está el tema de la inseguridad? Y se quedaban callados. Y le preguntaba. ¿Cómo está el tema de los bomberos? Y se quedaban callados. ¿Y por qué votaron tanta gente en la alcaldía? Y se quedaron callados. No tienen argumentos. Después un beso. Un abrazo. Y bueno. Ahí queda la esperanza. Ahí queda. Esa cosa que queda en el corazón. La incertidumbre. El conflicto. Existencial. En función de eso, camarada. Retomando el tema de la emoción. El tema de la vivencia nuestra. ¿Ah? ¿Se ha planteado la vivencia nuestra? ¿Cuál es la vivencia nuestra?